Atención, el siguiente video contiene imágenes y audio con alto contenido no acto para menores de edad. Se recomienda discreción. Mi familia que está en Argentina, principalmente a mi hermana Zoyla. Ya saben, un saludo para Amelia, Emma, Anthony, para Michael, para toda mi familia que está en Argentina. Y vamos a reír con Pepe, el Popular Rocky, y el Cho de la Risa. Olvidémonos de eso. ¿Por qué? Tú sabes que hace dos meses que estoy separada por ese problema. Claro, y hasta ahorita no puedo tener germa, Cholo, estoy solo. Yo te voy a enseñar a enamorar. Te vas a dar una sola vueltecita. La primera hembra que se ríe contigo va a ser tu chica. O sea, mi novia. Claro. Por favor, la fea se esconde, ¿ya? Hoy cabros no, ¿no? Cabros no. No quieres. ¿Qué cosa? No, Cholo, no hay germas. ¿Cómo no hay germas? Mira, un ramellete de rosas. Mira este ser. A ver, búscame tú, cholo. Búscame tú, búscame tú. Vamos a buscártelo por acá. Por ejemplo, mira esa señorita que está al frente. ¿Quién, quién, quién, quién? Al lado del mono, mira, gánate. ¿En más serio el mono? Voy a preguntarle. Ándame, ¿cómo no se va a zarque? Mono. Con respeto. Con respeto, ¿cómo? Señor mono. Claro. Voy a preguntarle, señorita. A ver, oye, oye. Dile si quiere porque yo no ruego. Este cal... Señorita, ¿podría colaborar ahí nomás donde usted está sentadita? ¿Sí? Usted no va a hacer nada. Yo lo voy a hacer todo. ¿Todo qué? O sea, todo el movimiento, pues. ¿Me entiendes o no? Señorita, usted va a ser su enamorada, este, caretabla. Eh, ven, ven, ven. ¿Qué cosa? ¿Qué es eso de caretabla? ¿Qué quiere que le diga? Tú de frente va a decir, usted va a ser la enamorada de Ricardo Arjona. ¿Arjona? Señorita, usted va a ser la enamorada por cinco minutos de Ricardo Arjona, ¿eh? Cinco minutos, hermano. ¿Por qué mejor no le dice, va a ser la enamorada del gallo Claudio? Voy a pedirle... Usted no va a hacer nada ahí nomás en su sitio, ¿ya? Ya está. ¿Ya qué tal, Cholo? ¿Mi germa? Ya es tu hembra, ¿eh? Oye, ven, ven, ven. ¿Qué? Pregúntale la edad, de repente me voy preso. De repente, chivola, me voy en cánape, piensa. ¿Ya? Señorita, ¿qué edad tiene? Veintidós años. Veintidós añitos. Ya ha hechole en toda la flor de la juventud. ¿Veintidós años? Claro. Claro, Pe. ¿Ya está ahí de dos, tres? Ya no hay cana, ya no hay cana. Ya no hay cana. Cana hay de los trece, catorce. Ajá. ¿Cuánto? Veintidós años. Veintidós años. Uy, ya es barbona. Ya. ¿Qué es? ¡Ciala, ciala! ¡Ah, no pidele disculpas a la señorita! ¿No? ¿Cómo dices? ¡Pidele disculpas a la señorita! ¿Qué es eso de barbo? No vamos a... Ya sale y le voy a pedir disculpas. ¿Pidele disculpas? Una bromita, amiga, no se vaya a molestar. Claro. Se ha molestado. Claro, no. Es una broma. Ponte que se moleste. No, no, de repente se ha molestado, ¿no? Creo que no. Claro, Pe, de repente es pelada y estoy hablando. Ya está. Mira, tú vas a ir y le vas a preguntar su nombre. Ah, ya está. Voy como... Como un galán de telenovela. Ya está, no hay problema. ¿Ya? ¿Has de cuenta de esa telenovela donde trabajaba Macuto? Ya sé, ya sé. ¿Qué? La zorra herida. La zorra. La loba herida era. Siempre me paro hueveando con la novela de tu viejo. Ya, anda, pregúntale su nombre. De cuenta que ella es Roxana y que tú eres Macuto. A ver, jura. A ver, voy a ver si es. Sí, sí. Roxana. Hola. Yo, Macuto. He venido con Macutito. ¿Verdad? Ahora, ahora, ya. Anda. Escucha bien. Anda y pregúntale su nombre. Como un galán. Como un galán. Ya está. ¡Regresa! He dicho, anda como Macuto, no como Loro Cuto. Macuto. Sacapecho. Allá, háblase. Sacapecho. Ven, 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 ven. Regresa, regresa. Sacapecho. ¡Ay, man, qué mierda te crees tú, baboso! ¡Algo alegre! ¿Alegre? Sí. Regresa, regresa. Así parece mi gallo cuando está con ganas. Regresa, regresa. ¡Yo te voy a enseñar, tarao! A ver, anda, a ver, anda. Me voy a ir con terno y con corbata. Con terno y corbata, para presionar. Claro. Ya, ya, ya. Imaginariamente. ¿Qué es eso? Espérate, pego mi corbata, ¿no ves? Ay, ya, ya. Apriétame bien el pescuezo. ¡Acá, acá, acá! Ya, ya, ahí nomás ya. Bonito, bonito, bonito. ¿No hay mucho que se mueve tu corbata? Trae el gancho. Ahí voy. Aguarda, aguarda, ¿dónde llevas mi nariz? Ya está. Ahí voy. ¿Qué tal mi corbata? Mostro. Más, más, la camisita rojita. Mostro. Ya, claro. Ahí voy. No, camisita es imaginariamente miércoles. Ya, ahora. Ahí voy. Eh, eh, eh. ¿Qué cosa? Falta tu saco. ¿Ah? Claro, pe, con corbata y sin saco, feo roche, pe. Claro, claro. Claro, pe. Además, acá en Lima está haciendo frío. Claro. Más que acá ya hay acondicionado, estamos que nos congelamos. ¿Qué haces? Mi saco, Cholo. ¿A mí me vas a huevear? ¿Qué? ¿Por qué? Oye, ¿tú crees que yo soy idiota o qué? ¿Por qué? ¿Qué te ha puesto? Mi saco. Ahí está tu saco. Tu saco está cabe. Ahí voy, Cholo. Te mostro tu saco, mi madre. O sea, tú tienes que ser un pata perseverante, ¿ya? Ahí voy. Un pata que tenga optimismo, ¿ya? Ahí voy. Un pata que se sienta capaz. Ahí voy. Tanta vaina, compadre, ya la final le voy como fuerte. Ándame, ándame. ¿No está que le enseñe todavía? Mira, mira. ¿Qué, qué, qué? Mira, ¿cómo me mira? Mira, hasta que se ríe, Cholo. ¿Qué, qué, qué? Mira, mira, mira. Hasta que se ríe así. Lo voy a asustar, lo voy a asustar. Asustar, asustar. Pregúntale su nombre, pregúntale su nombre. Pero mira, mira, mira. Pregúntale su nombre. ¿Ha visto? Pregúntale su nombre. Mira, mira, mira. ¿Ha visto esto o no? Sí, sí, he visto. Pregúntale su nombre. Pregúntale su nombre, tarado. Pregúntale su nombre. ¡Sale ahí, yo lo voy a preguntar! Te fregaste, Dios. ¿Qué cosa? Esto no se va a quedar así. ¿Y qué va a pasar? Mañana se va a hinchar. Yo voy a ir a preguntarle su nombre. Señorita, con todo respeto, ¿cuál es su nombre? Mira, mira, gánate, gánate. Con todo respeto, ¿cuál es su nombre, amiga? Fanny. Fanny, mucho gusto. El mío, yo, por ejemplo. ¿Te ganaste, Cholo? Vos, compadre. ¿Qué tienes? Porque tú tienes que besar a mi hija, hermano. Me estoy presentando. Vos, compadre, tú que tú no sabes que es mi germa, compadre. Ese es mi germa, mi bobo, compadre. Me estoy presentando. Vos, compadre, ese es mi hueco. ¿Qué tienes tú? Pero dile a ella, pues, así nos presentamos los amigos. Total, flaca. Yo estoy contigo y vaya y te besa con él. La firme, la firme flaca me llega hacia el ano, firme. Ya, anda, pregúntale su nombre. Pregúntale. Amiga, disculpe, ¿cuál es su nombre? No se vaya a molestar. Vale. Mucho gusto. Mi nombre es María. ¿Qué tienes? Ahóndrate, ahóndrate, ahóndrate. Ah, déjame yo, Fred, por favor, ¿ya? Así no te va a dar burla ni una burra. A mí no me gusta la burra. Si no. El burro. Ya, 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 ya. Mira, mejor yo te voy a mandar una hembra rica, mamacita. Mándame mejor una germa más, altita, así. Alta, rubia, ojos verdes. Ya está, mándame, mándame, mándame. Ya, tú le esperas a ella, yo te lo voy a mandar a la germa, ¿eh? Ya está, no hay problema. La germa es histórica. Ahí va la germa, alta, rubia. Abuela, caca. Sal, cabro de mierda. ¿Qué esperas? Que pase la germa, P. La germa ya ha pasado. ¿A qué hora ha pasado? ¿Qué has visto? ¿Ah? Un cabre mío que cada rato cruzaba allá, jajaja. ¡Esa germa soy yo! Oye, a ti te falta para germa. ¿Qué me falta? Tienes que ponerle un poquito más de cabrismo. ¿Cabrismo? ¿Qué pasa? Yo te voy a enamorar. Mira, mejor tú enamóreme con un pata del callao. ¿Del callao? No hay problema. De Puerto Nuevo. ¿Ya está? Eso que paran por el fondo. Del obelisco para dentro. Ah, ya, ya. Sí. Por ahí. Ahí va la germa. Di algo. Estoy duro. No, 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 no. Mejor eso de los barracones. De los barracones. Ahí, ya, ya. Fierros. Ahí va. Plata habla. ¿Cuánto cobras? Pasa tú de germa. Yo te voy a enseñar. ¿Así está bien o no? Excelente. Ya está. Yo te voy a enamorar cantando. Ya está, no hay problema. Ese tema, ¿te acuerdas? Yo no me llamo Javier. Ah, ya, ya. Sí, 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 sí. Ya, ese tema. Ese tema va a pasar. Voy a pasar entonces. Pero ven, ven una ensayadita. Ven. Yo voy a decir, no, ni nada. Te he equivocado. A la hora que digo, yo no me llamo Javier. Tú dices, no. Ahí, ahí, ahí. Hay una ensayadita. Yo no me llamo Javier. No. Ahí está. Yo no me llamo Javier. No. Yo no me llamo Javier. No, 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 no. Y ahí está. Ya. Buena, buena. Tan, 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 tan. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Ah? ¿Tú bailándote? ¿No te has visto que una mujer baila así? ¿Baila así? ¿Tú qué cosa te crees? ¿Por qué bailas así? Que yo soy una chica pajera. Ay. Más femenina. Allá más sexy. Más sexy. Habla así, pues más sexy. Tan, 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 tan. Maldita, te equivocas. Yo no te conocí en la playa de allá. Nunca fuimos juntos a comer, va ella. Nunca pasaste una noche en mi hotel. Tan, 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 tan. No soy el primo. Deja de fachar. Yo no te caché en mi cuarto. No te has bañado conmigo. No, en la piscina de mi chalé. Yo no me llamo Javier. No. Yo no me llamo Javier. No. Y yo no me llamo Javier. No. Yo no me llamo Javier. No. Yo no me llamo Javier. Entonces, ¿cómo mierda te llaman? ¿Qué haces, carajo? Claro que te agarras todo esto. Ya está, Javier. No sé, no sé, mira, te voy a enamorar mejor cantando otro tema, ¿ya? Ya está. Margarita. Ya está, Margarita. Párate ya. A la hora que yo te digo, Margarita, te llamo así. Yo te adoro cada día. Tú eres mi alegría. Urrutu, papá. O sea, a la hora que me haces así. Así, tú pasas. O sea, a la hora que me haces así, yo paso. Tú pasas. Ya está, no hay problema. Aguarda, aguarda, ¿qué es eso? Canta bonito. Con fuerza, pues, joven. Ya. Ya. ¿A dónde ha visto que la canción juega? No, pues, hay que darte algo que a ti te gusta, pues. Ya. A la hora que te hago así, ¿ah? Turri, turra, turra, cuta. Turri, turra, turra, cuta. Pam, 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 Margarita. Turri, turra, turra, cuta. Turri, turra, turra, cuta. Turri, turra, turra, cuta. Pam, 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 Margarita. Turri, turra, turra, cuta. Turri, turra, turra, cuta. Pam, 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 Margarita. Turri, turra, turra, cuta. Turri, turra, turra, cuta. Pam, pam, Margarita. Turri, turra, turra, cuta. Turri, turra, turra, cuta. Pam, pam, Margarita. ¡Durí, durá, durá, durá! ¡Durí, durá, durá, durá! ¡Va, va, va, margarita! ¡Durí, durá, durá, durá! ¡Va, va, margarita! ¡Va, salve con chamba! ¡Durí, durá!